Ramón, ¿y qué le decíamos tú? Bueno, Ramón y quiere hacer la taquilla inversa, con taquilla inversa. Oye, agradecer a la Casa Andalucía de San Vicente Sol que ha venido, a la A Carrociera de San Vicente, a Briello que está por aquí también, a la Peña de Manlleu, a Pepe Soto que está por ahí también. Gracias a todos. Hacemos la pausa, 10 minutitos.